Platzi, educación profesional efectiva. Sebastián Delmont es un venezolano muy querido que lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. Se ha dedicado a dirigir múltiples proyectos de tecnología como CTO y en roles similares, siendo uno de los más destacados el proyecto de Street Easy, que es una de las aplicaciones que ayuda a buscar apartamentos, a buscar rentas y a buscar, en general, a ver bienes raíces en Nueva York. En aquel entonces hacía muchos posts importantes sobre las decisiones por las cuales usaba otra tecnología. Nos conocimos blogueando, nos volvimos muy buenos amigos tuiteando y en la vida real. Ha sido un gran mentor de Platzi, ha colaborado con la empresa. Sebastián Delmont siempre ha vivido en el canal de Slack de Platzi. Él es la persona que nos trae alegría y un poco de humor cuando estamos estresados porque hay que lanzar un curso de Elixir rápidamente. ¿Elixir o Elixir? Elixir. Elixir, ¿no? Ah, perfecto, ya hacía yo. Eso lo estoy diciendo mal. Sebastián Delmont es también el responsable de que el emoji de la arepa sea parte del Unicode global. Él generó un documento con el cual hace, incluye este emoji como parte del diccionario de emojis del planeta. Dos hijos, padre de familia, geek aficionado, ciclista. Tú no solo nos has enseñado de computación, nos has enseñado a transportarnos de forma mucho más verde y también un curioso de la naturaleza con tu propia, con tu espacio fuera de Nueva York donde te gusta jugar con la naturaleza, construir con tus manos. Pero eres un builder. Pero lo más importante es Sebastián Delmont es este emblema dentro de Platzi de cómo haciendo cosas tecnológicas y haciendo las cosas uno mismo puedes aprender, puedes divertirte y puedes crecer como profesional. Esa sería mi descripción de Sebastián Delmont. ¿Qué opina, Sebastián? ¿Algo que faltó? ¿Algo que valga la pena resaltar ahí? Ya, déjame quitarme la lagrimita. No, no sé. Creo que has cubierto todo. Autor del emoji de la arepa es una de las cosas que más orgulloso estoy en la vida. Estribuirse fue un gran proyecto. Loquesea.com, que fue el primer emprendimiento que hice y que la mitad de la gente que trabaja en Platzi no estaba viva en el momento en que lo hicimos. Así que a veces quiero recordarlo. Fue un portal juvenil latinoamericano. La mitad de la gente que trabaja en Platzi. Y yo creo que la mayoría de nuestros estudiantes es como de, wow, qué buena idea, loquesea.com. Yo estoy seguro que hoy hay gente que dice, voy a crear un sitio que sea de lo que sea, le vamos a poner loquesea.com y va a ser increíble. Y tú como de, ajá, hay un ciclo completo. Una vuelta al sol. Así es. Eso, he estado haciendo HTML y desarrollo web desde antes de que la mamá y el papá de muchos de nuestros estudiantes se conocieran. He visto cómo han cambiado todas las cosas, cómo ha evolucionado la tecnología y he tratado de mantenerme al día, en parte porque me divierte. Soy muy curioso. Soy un generalista. Quiere decir que soy mediocre en muchísimas cosas. Y creo que eso es el punto fuerte que tengo, que conozco de muchas áreas y trato de ver cómo se conectan entre ellas, aunque no sea el más experto en ninguna. Creo que ese es un rol importante de cumplir en algunos momentos. No siempre, a veces necesitamos especialistas que sepan de verdad llenar todos los detalles y hacer todo optimizado al máximo. Y a veces necesitamos generalistas que nos vean la visión estratégica de cómo encajan las cosas entre ellas. Perfecto. Y Sebastián del Monte es nuestro nuevo dean de Computer Science y se va a asegurar de que de aquí en adelante, Platzi haga todavía más cursos, más divertidos, más interesantes. Y más importante, él va a liderar muchos esfuerzos para que conversemos con ustedes, porque al final hacemos cursos porque ustedes nos los piden, porque el mercado los necesita y porque consideramos que hacia allá va el futuro. Pero lo más importante es que nosotros nunca vamos a poder predecir todo el futuro solos. Lo podemos hacer con sus inputs, lo podemos hacer hablando con la industria. Así que si les puedo pedir un favor para que Sebastián triunfe en Platzi como dean de Computer Science, ayúdennos a conversar y a mandarnos señales de cómo vamos a construir juntos un mejor mundo de tecnología. Cómo vamos a hacer a Latinoamérica más tech-friendly. Cualquier cosa en ese mira, si ustedes dicen, wow, este artículo sobre los nuevos chips de tal cosa pueden hacer que Latinoamérica sea mejor, mándenlo a Platzi. ¿Y cómo lo pueden mandar? Arroba Platzi, arroba SD, arroba Sebander. Pueden ir a los foros de Platzi, pueden empezar una conversación, pueden ir a Telegram y decir esto es importante. Conversemos. Platzi es una comunidad donde se conversa. Y si ustedes nos dan las señales de cómo apuntar hacia el futuro, nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por apuntar hacia allá. Ese es el trabajo, ¿verdad Sebastián, al final del día? Sí, yo tengo muchas ideas de qué cosas son importantes aprender, pero no cubro ni 15% de las cosas que hay que enseñar. Ahí necesitamos que nos digan ustedes qué les interesa, qué les resulta difícil aprender, qué les resulta importante aprender, qué les resulta divertido aprender para tratar de ayudarlos a conseguir más y más. Sebastián, estoy muy contento de trabajar contigo y hoy lo que quería era nerdear un poco sobre dónde estamos, qué está pasando con el mundo tecnológico y también cómo ha evolucionado en las últimas cinco décadas que tú has vivido frente al computador. Así que, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Si hoy tú tuvieras 18, 19 años y te acercaras a un computador, ¿cómo sería esa experiencia? ¿Te acercarías a una compu, a un iPad, a un iPhone, a un Android? ¿Cuál crees que sería la llegada de un 18 añero a este mundo que tanto amamos en Platzi? Yo creo que los adolescentes ahorita la llegada sería por un teléfono, por un iPhone o un Android y quizás con una computadora que uso para gaming y para streaming. Creo que esas son las herramientas de los jóvenes hoy. Que a diferencia de hace mucho tiempo, hace difícil abrirlas y ver qué tienen adentro. ¿Sabes? Eso cuando nosotros los viejos empezamos en esto, las cosas eran un poco más fáciles de abrir y ver qué tenían y cómo funcionaban. Creo que esos son los retos que tenemos ahorita. La gente de Apple acaba de anunciar que va a haber un kit que te va a permitir reparar tu propio iPhone. Y yo estoy seguro que para la nueva generación esto es como de ¡Wow! ¡Qué increíble idea! Yo puedo modificar mi propio teléfono. Pero para ti y para mí es como de ¿Es lógico? La mano de obra técnica calificada está cara. Sí. Y honestamente, estos son piezas estándares, deberían de permitir. ¿Cómo le explicarías a alguien que solo ha tenido un teléfono, a que no le pueden ni quitar la batería, cómo fue la experiencia con tu primer computador? ¿Cómo Sebastián agarró su primera compu y cómo jugaba con ella? ¿Cómo era la relación de ese hardware hacia ti? Una forma de explicarlo sería agarrar un teléfono viejo y abrirlo. ¿Sabes? Usar esas mismas técnicas de reparación que Apple está difundiendo ahorita y ver cómo haces para abrir el teléfono y ver qué tiene dentro. Aunque sea imposible, separar las piezas una vez que lo abres ayuda un poco a entender qué es lo que hay allí dentro y cómo funciona. La idea de construir tu propia computadora, la verdad es que ya está un poco obsoleto. Hace mucho tiempo que yo no compro algo que no sea una laptop y las laptops vienen todas muy bien cerraditas y bien compactas. Pero si quieres hacer una computadora de juegos, pasas por eso de nuevo, de buscar una caja, buscar una fuente de poder, buscar el motherboard, la tarjeta gráfica, si es que luego consigues comprar alguna, y armarla y ensamblar los componentes. Y ese computador de videojuegos, de gaming, del que hablas, ¿qué componentes son necesarios en un buen computador de juegos hoy? ¿Es la memoria RAM? ¿Es la tarjeta de video? ¿Es el procesador? ¿Es el disco duro? La tarjeta de video siempre es lo principal y hoy en día es lo más difícil de conseguir una buena tarjeta gracias a Ángela y las criptocositas que hacen que todas las tarjetas de video la estén comprando para hacer minería de cripto, pero sí, la tarjeta de video es lo fundamental. Y si hoy tienes, digamos que ya tuviste la suerte y te compraste un buen computador y tienes un computador ahí en tu casa, un computador de gaming de colorcitos y muy bonito, etcétera, tal, y en la noche te vas a dormir o almuerzas y dejas de usar el computador, ¿qué le recomendarías a la gente de usar con ese poder de cómputo, esa conexión de internet y probablemente la electricidad que le pagan sus padres en esas horas muertas del equipo? ¿Qué haría un Sebastián joven con esos recursos a su disposición? Yo sería un joven que está un poco consciente del problema del cambio climático y trataría de desconectar la computadora y no ponerla a quemar electricidad tratando de generar cripto, pero eso soy yo, no todos los jóvenes están haciendo eso y lo verían de esa forma. Hay que, no sé, creo que hay que concientizarse un poquito en cómo estamos gastando los recursos y qué ganamos con ellos. Te lo llevo a otro punto. Tú vives en este hogar futurista lleno de paneles solares que puede desconectarse del grid eléctrico, hay un par de computadores viejos ahí y la conexión de internet honestamente te dan un giga de conectividad y realmente usas 100K porque vives en YouTube y en los cursos de Platzi. ¿Qué harías con esos recursos? Es una buena pregunta. Creo que vivimos en una sociedad de abundancia y no necesariamente tenemos que tratar de maximizar el uso de esos recursos ociosos. No sé, no sé. Hay muchas cosas que uno puede poner a hacer una computadora ociosa desde minería de blockchains, desde almacenamiento distribuido, de poder hacer cálculos de folding de proteínas o de búsqueda de seres extraterrestres. Hay un montón de proyectos que pueden ser interesantes. Explica más a fondo eso. ¿Cómo era este software de fondo de pantalla screensaver que usábamos para buscar extraterrestres? ¿Cómo era la historia? El de SETI. SETI at Home. SETI at Home. ¿De cuándo es esto? ¿Esto es como noventero, dos mil? SETI at Home yo diría que es fin de los noventa, año dos mil, más o menos. Haciendo análisis de señales de radio recibidas del universo a ver si había algún patrón no aleatorio y son gigabytes y gigabytes y gigabytes de señales. Y una gente se dieron cuenta que podían hacer un salvapantallas que fuera agarrando esa información y procesándola en las computadoras ociosas de todo el mundo. SETI at Home fue de los primeros. Después vino uno de folding, de plegado de proteínas, de análisis de proteínas. Ha habido otro proyecto grande que es la búsqueda de números primos. Ok. Buscando los primos más grandes. Esos son los tres que yo más recuerdo. Yo creo que alguno de estos proyectos triunfó. Yo creo que SETI at Home probablemente encontró vida extraterrestre y cuando hizo la conexión nos mandaron un paper que es el documento de Bitcoin en el 2009 a nombre de Satoshi Nakamoto. Yo creo que por ahí viene la cosa. Yo tengo esta teoría de que Satoshi Nakamoto no es un ser humano, sino es un seudónimo de un mundo extraterrestre. O hay otra teoría que me gusta más. Una generación de seres humanos conquistó el espacio, salió del planeta, se largó y luego se enteraron de que un primo lejano reconstruyó el planeta, etc. Y nos tratan de mandar piezas de tecnología del futuro para que lleguemos ahí, pero no lo suficiente para que salgamos al espacio y los encontremos en este mundo fascinante donde ellos habitan. ¿Qué opinas de esa teoría? O sea, que están jugando con nosotros, somos el entretenimiento del metaverso de la civilización marciana. Sí. Es posible. La verdad, con algunas de las cosas que han pasado en esta línea de la realidad, no me sorprendería que tengamos a alguien tratando de meter la mano solo por diversión. Quiero pasar a un punto que me apasiona mucho. Yo creo que nosotros hemos sido muy ñoños y eso nos ha ayudado a crear y a participar en este mundo de tecnología. Pero además, nosotros logramos romper ese paradigma donde creemos en nuestro trabajo. En el fondo, si tú te pones a hacer un proyecto, tú crees en él. O sea, si tú empiezas a dibujar una arepa, tú crees que esa arepa puede llegar a todos los teclados del mundo. O sea, hay algo intrínseco que dice, yo lo voy a intentar y yo creo que se puede. Tú no le tienes miedo a intentarlo. ¿Cómo crees tú o cómo empujarías a muchos de los estudiantes de Platzi que hoy tienen ganas de hacer cosas, pero tienen miedo, que no son capaces, que no saben lo que es suficiente, que tienen un síndrome del impostor muy fuerte? ¿Qué consejo le darías a la gente joven que hoy no se anima a hacer algo porque I'm not good enough, no soy lo suficientemente bueno para hacerlo? Hay dos lados que me gustaría abordar. Uno es el síndrome del impostor. Lo más importante que hay que entender con el síndrome del impostor es que todos sufrimos de él. Mucha gente cree que Cristian ha sido tan exitoso que él no sufre el síndrome del impostor o que Sebastián no sufre. Yo estoy muerto de miedo de empezar en Platzi y ver si puedo llenar el espacio que tengo que llenar aquí y las expectativas en algo que nunca me he atrevido a hacer antes. O sea, el miedo lo tengo. La duda de si soy capaz de hacerlo o no, la tengo. Eso no es natural sentirla. Como dicen por ahí, la valentía no es hacer las cosas sin miedo, es hacer las cosas con miedo. Es enfrentarse al miedo y lidiarlo. Y el otro lado es, sobre todo con respecto a ese miedo, es aprender a disfrutar cuando pones la cagada. Cuando las cosas te salen mal, aprender a reírte de ese error. Entender que con los errores es que se aprende. Que cuando haces las cosas que ya sabías hacer y te vas por lo seguro, no estás aprendiendo nada nuevo. Y que partir del punto de que vas a intentar hacer algo para fallar y aprender. Y si te sale bien, pues mejor. Es fácil decir eso cuando hay gente que a veces le toca intentar algo y no tiene la opción de fallar. Porque si falla, se muere. Y ya ese es otro problema. Y no quiero decir que la vida es así de fácil para todo el mundo. Pero aprender a fallar y aprender a no tenerle miedo a eso es muy importante para poder seguir creciendo y salir adelante. Tú fuiste de las primeras personas que creyó en Platzi. Tú invertiste en Platzi. Cuando Freddy y yo apenas lanzábamos. Bueno, creer. Creer, creer, sí, digamos que sí. Tú nos querías lo suficiente para darnos plata y decir que eras inversor. Ok, gracias, gracias. Gracias, aprecia. Tú fuiste de las primeras personas que invirtió en la empresa, que invirtió en Platzi. Yo me acuerdo que en muchas reuniones yo presumí Sebastián del Monte, es nuestro inversor. Miren este señor despeinado en Nueva York que hizo todas estas cosas. Qué recuerdo bonito tienes de Platzi en estos años, qué curso, qué campaña, qué cosas recuerdas que vistes desde afuera y dijiste, wow, qué increíble, qué interesante. ¿Tienes alguna cosa así que se te venga a la mente como un lindo recuerdo de Platzi? Hay varios. Uno reciente que fue cuando le regalé la escuela de inglés a mi suegra para que aprenda mejor el inglés. Y cuando la vi clase tras clase y dándose golpes contra la pantalla para hacer los exámenes y pasarlos. Eso ha sido una experiencia bien bonita. Recuerdo también hace unos cuantos años cuando de pronto en un proyecto que estaba haciendo decidimos utilizar React. Y me metí a Platzi y hice los cursos de React y salí aprendiendo. Ya sabía React, pues. Así funcionan los cursos. Fue como cuando Trinity le pone el chip de Matrix. Cuando le dice a mí, yo necesito aprender a volar un helicóptero Bell 212. Perfecto. Exactamente. Así tú dijiste de esto React tal y pum, descargado a memoria and you knew it. Recuerdo con mucho cariño todas las becas que se han hecho. Las becas a venezolanos, las becas a mujeres, a madres. Todos esos proyectos me han parecido muy hermosos. Siempre me ha conmovido bastante. Recuerdo unos cuantos Platzi Live que hemos tenido. Recuerdo una vez, por allá por el 2010 sería, 11, que volaba San Francisco para una conferencia de Google. Google ha ido uno de los primeros. Y me llega un mensaje privado a Twitter diciéndome, oye Sebas, es Cristian, estoy con Freddy. Estamos en un Mini Cooper, te pasamos buscando el aeropuerto. Y dije, ok, signo de interrogación. Y hicimos un Platzi Live dando toda la vuelta por la ciudad, mostrándome todos los lugares turísticos y no turísticos de San Francisco. Hace ya eso de hace, sí, como 10 años más o menos de eso. Importante. Si vuelves a San Francisco, reemplazaría el Mini Cooper por un Tesla. En alguna parte se manejaría solo, lo cual cuando hacíamos el Platzi Live era medio peligroso, porque Freddy iba de camarógrafo copiloto y yo medio manejando. I will never do that. Ya no tenemos esa edad. Pero ese Mini Cooper se manejaba solo. Kind of, sí. Pero hoy creo que te podría demostrar un par de cosas nuevas que tiene esta ciudad. Esta ciudad dejó de ser lo turístico para hacer demasiadas historias y demasiados puentes. Hoy mi tour de San Francisco es aquí vi a tal founder teniendo tal reunión. Aquí conocí a tal persona. Aquí me dijeron invierte en Solana. Y les hice caso. Aquí, ta, ta, ta. O sea, es esa colección de ciudades que imagino que para ti eso es Nueva York. Yo soy un enamorado de San Francisco y tú eres un enamorado de Nueva York. Y es muy curioso porque los dos nacimos en otros países. Y a veces mucha gente, no sé si te ha pasado, que te critican como de Ay, usted que se cree New Yorker, si usted nació en Venezuela, o usted guatemalteco, ¿qué tanto le importa California si usted pasó en Guatemala? ¿Cómo le respondes a esas personas que pueden llegar a hacer esa crítica cuando tú quieres demostrar tu amor por una ciudad que te ha adoptado? ¿Sabes qué? Es de esas cosas. Cuando alguien me dice algo así, yo simplemente lo ignoro. O sea, creo que no es la persona que quieres tratar de convencer. A mí una de las cosas que más me gusta de Nueva York es que es una ciudad tan diversa que nadie te puede decir eso. Nadie te puede decir, yo soy neoyorquino y tú no. Si te lo dices, le dices lo que diría un neoyorquino, literalmente, ándate a la... Y ahí es donde te sientes de verdad neoyorquino, cuando le puedes decir a alguien eso. Hay, a ver, hay gente que es dueña de ciertas esquinas de la ciudad. Y ahí sí te pueden decir, hermano, esta es mi esquina, usted váyase. Y usted le dice, sí señor, perdón, pero de la ciudad completa no hay nadie que sea dueño. Y es lo que a mí siempre me ha gustado de la ciudad de Nueva York, que no tiene... Que es una ciudad donde tú puedes decidir cómo la vives, tiene suficiente espacio para que cada quien la viva a su manera y la sienta como suya, sin tener que estar quitándose a los demás. Quiero, 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 quiero hacer una cosa, dos cosas. Primero, quiero invitar a todos a que arranquemos una conversación. Puede ser en Twitter, puede ser en los foros de Platzi, puede ser en Telegram. O sea, queremos escuchar más que nunca qué les gustaría ver en la Facultad de Computer Science. Si van aquí arriba, va a aparecer aquí un botón en el video de YouTube. Pueden ir a ver nuestra Facultad de Computer Science, nuestra Facultad de Ciencias de la Computación. Aquí arriba, ahí está el botón, ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? Equipo, el botón, ya lo hicieron. Perfecto, gracias. Vayan a la Facultad de Computer Science, revisen los cursos que tenemos y por favor, hoy más que nunca necesito que me digan qué cursos aman, qué cursos les enseñaron como a Sebastián React rápidamente, qué cursos hay que compartirlos con la suegra, qué cursos deberíamos de mejorar y cómo mejorarlos. Me sirve la crítica constructiva. Oye, en esto deberían de cambiar este ejercicio, deberían de hacer esto más moderno, deberían de actualizar. Les pido a todos que nos permitan tener esa conversación y algo maravilloso. Freddy, Cristian, el equipo de Computer Science, el equipo de Educación, Sebastián, nos encanta conversar en Internet. Es lo que hemos hecho mejor toda la vida. Nos encanta volvernos parte de una discusión constructiva. Y lo más bonito que yo veo en Platzi es que hay una comunidad que se quiere, se respeta y permite que seas vulnerable, porque cuando vienes a aprender a Platzi, todos te queremos dar un abrazo de felicitación de ¡Bienvenido! Lo que usted va a hacer es bien difícil. ¡React! No importa todo lo que haya aprendido en la vida, le va a costar. Hay cosas raras que hicieron estos muchachos. ¡Oh, va a aprender de cripto! ¡Venga, un abrazo! Le juro que se va a emocionar con un montón de cosas, va a perder un poco de plata por allá y otras cosas van a salir. Entonces, quiero que se recuerden que en Platzi estamos construyendo ese espacio donde puedes ser vulnerable y donde puedes venir a aprender. Y ahí viene mi pregunta para ti, Sebastián. ¿Qué te gustaría aprender Next? O sea, si Sebastián fuera el estudiante de Platzi, ¿qué cursos pedirías tú? A ver, a mí una de las razones por las cuales yo acepté este reto con muchísimo gusto es porque me da la excusa de ponerme a aprender muchas cosas. Ahí me encantaría tener el tiempo pronto para dedicarle, por ejemplo, a Elixir y a lenguajes de programación menos tradicionales. Me encantaría poder abrir un espacio en las escuelas de la Facultad de Computación para probar lenguajes y frameworks que no sean los más populares, pero que nos ayudan a aprender, incluso para usar esas mismas ideas, en los lenguajes que estamos usando hoy en día. No quiero decir que tengas que aprender Elixir para cambiarte de trabajo, hacer un programador Elixir, sino para aplicar conceptos de programación funcional y programación en línea a el trabajo que están haciendo hoy en día con JavaScript, por ejemplo. Creo que hay mucho que se puede aprender de esos conocimientos cruzados. Tengo muchas ganas de ver cómo hacer cursos, precisamente, no para gente como yo, yo soy único, especial, no hay nadie como yo por allí, pero gente que ya sepa, que ya es experto, cómo hacer un curso de, no sé, de JavaScript para alguien que ya sabe Python o de Python para alguien que ya sabe JavaScript. Cursos más rápidos, más breves, para gente que ya es experta y que ya tiene conocimiento. No hay que enseñarle desde cero lo que es un ciclo, lo que es un condicional. Ya sabes hacer esto así, te lo traduzco. Sí, sí. Y Python, lo que tiene diferente Python de otros lenguajes, por ejemplo, ¿qué hay de especial en Ruby? Me gustaría hacer espacios que no sean necesariamente cursos, pero que nos permitan entender y mantenernos informados sobre distintos frameworks nuevos o sobre los distintos proyectos de blockchain. Invitar a gente que está creando cosas a que las comparta con nosotros y nos ayude a entender dónde encajan dentro de los ecosistemas y qué tienen de especial y por qué lo están haciendo. Y eso, me encantaría tener muchísimas conversaciones de ese tipo y estamos tratando de crear esos espacios ahorita en las escuelas, a ver cómo nos va. Me gusta. Me encantaría hacer proyectos para niños y jóvenes, no necesariamente para alguien que ya está tratando de buscar un trabajo como ingeniero web, sino alguien que se entusiasme con la computación y la programación desde chicos. Y me gustaría tratar de conseguir así un proyecto moonshot, un tiro a la luna, que sea inspirador y que nos anime a todos a pensar que podemos hacer cosas mucho más grandes de las que uno cree. Vamos a ver qué conseguimos en ese frente pronto. Pero sí, hacer algunos proyectos ambiciosos que vayan más allá de lo que creemos que podemos hacer. Me gusta. ¿Qué curso me recomendarías a mí y qué curso le recomendarías a Freddy de Platzi? ¿Qué curso nos dirías? Oigan, tómense un momento y tomen estos cursos ustedes dos. ¿Sabes qué creo que deberías tomar tú y Freddy? Los cursos de CSS Grid. Cualquier persona que haya estado haciendo HTML desde los años 90 o los años 2000 que cree que es difícil alinear algo en el centro de una página web, no tiene ni idea de cómo ha mejorado todo en los últimos cinco años. Con el Flexbox y con el Grid Layout son realmente impresionantes. Te recomendaría de verdad esos cursos solo para que veas cómo han cambiado las cosas. El curso de CSS Grid. Wow. ¿Quién hizo ese curso? Me agarraste fuera de base. No te preocupes, no te preocupes. Ahí lo investigamos. Tenemos una profesora que hace muchos cursos de CSS y de Frontend, Tefcode. Por eso preguntaba. Capaz que es ella. Sí. A ver, te lo consigo. Sí es Tefcode, ¿no? El curso lo hizo Stephanie Aguilar. Para que vean que Cristian todavía pone atención. Todavía está ahí pendiente. Más que yo. Y que tú acabas de llegar, así que te la perdonamos. Yo estoy pendiente ahí de la... Sí, la verdad. Yo pongo mucha atención a los lanzamientos de la Facultad de Computer Science. Es algo que siempre me quedó. Es como de, uy, lanzaron este curso. Ah, hicieron esto. Voy a ver los comentarios. Yo soy de los primeros que se quejan de, Este comentario no es bueno. ¿Qué pasó con este curso? Vamos a hacerlo de nuevo. Ese soy yo todavía. Tengo ese espíritu. Oye, Sebastián. Y si alguien se emociona y dice, Este señor que es simpático. O sea, yo no sé qué es lo que sea, pero pues, cool. O sea, emoji de arepas. Buen achievement. Si alguien quiere trabajar contigo y quiere trabajar con Platzi en el equipo de Computer Science, ¿qué tipo de perfiles estás buscando para que esta facultad se vuelva todavía más relevante en nuestra industria? Bueno, ahorita estamos buscando Course Directors. Es nuestro equipo que diseña y produce y coordina toda la creación de los cursos. Tenemos, no tengo el link a la mano, pero lo van a poder conseguir aquí o por acá abajo o en algún lugar de la pantalla en algún momento. O si siguen a Platzi y nos preguntan o si me preguntan en Twitter, se lo podré hacer llegar. Tenemos varias posiciones abiertas de Course Directors. Buscamos profesores también. Si eres alguien que sabe mucho de algo y quieres dar una clase, también te estamos buscando. Estamos buscando productores para ayudarnos también a grabar los cursos. No estamos buscando un nuevo Dean todavía, pero si, quién sabe, siempre, si quieren quitarme el trabajo, denme seis meses por lo menos. Productores, Course Directors, las personas que hacen que los cursos sucedan, profesores. Pero más importante, si me preguntan qué hace un buen Course Director y qué hace que una persona triunfe en la Facultad de Computer Science de Platzi, gente curiosa que nunca pare de aprender y que siempre esté dispuesta a compartir. Tan simple como eso. Soy curioso, aprendí algo y ahora lo voy a compartir. Si sabes hacer eso y lo quieres hacer de manera profesional en un equipo de primer nivel con Sebastián Delmont, avísanos. Y muchos van a preguntar, ¿y dónde mando el currículum? Eso no sirve. Sirve que hagas algo especial para que nosotros te contactemos. Tan simple como eso. Si te digo, tienes que seguir estos tres pasos para conseguir tal, it doesn't work like that. Y mucha gente nos va a escribir y nos va a mandar lo mismo. Es, haz algo para que conozcamos de tu trabajo y nos interesemos en platicar contigo. Subirse al tope del puente de Brooklyn con una bandera de Perú no es la mejor forma de hacerlo. Mandarnos un link con cinco minutos de cómo harías tú un curso de flex, HTML, CSS, flex, sería una mejor forma de hacerlo. Perfecto. Y te daría menos problemas legales con la policía de Nueva York. Perfecto. No quiero restringirle a la gente cómo expresar su valor y sus mejores características. Es solo una sugerencia. Si alguien hace un video de Bungie Jumping lanzándose desde la quebrada de Acapulco con una frase pública de un wallet donde hay un NFT que te enseña cómo hacer algo en React, eso tal vez, ¿no? Tal vez llama la atención. Pero no significa que esa es la forma. No, no. Perfecto. Está bien. Si esa es tu forma de expresarte, es lo que sabes hacer bien, no te vamos a decir que no, pero no hace falta saltar al precipicio para unirse a Platzi. Sebastián Delmont, muchas gracias. Un gusto tenerte en el equipo. Cada vez el equipo de Platzi se está poniendo más divertido. Se está llenando de gente curiosa con ganas de compartir. Qué lindo tenerte. Bienvenido a Platzi. Un saludo a todo el equipo de Computer Science y a todos los miles de estudiantes que están tomando cursos en nuestra facultad. Porfa, no pares de aprender y no paren de decirnos cómo hacer mejor nuestro trabajo, que nuestro trabajo es escucharlos y ayudarlos. Gracias, Sebastián. Bienvenido de nuevo y a divertirnos. Eso es lo importante. Gracias y de verdad, gracias por haberme dado esta oportunidad de venir a poner la cagada aquí en Platzi y haré mi mejor esfuerzo. I like it. I like it. Gracias por creer en mi capacidad de cometer errores. Gracias, equipo. Gracias, Sebastián. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic.